Bienvenidos al avance del capítulo 78 de la telenovela Vencer la Culpa. Paloma se encuentra con Franco y le pregunta cómo es que está trabajando en un cybercafé. Franco le responde que habló con Pablo y le dijo que necesitaba trabajo, así que ahora él es un consultor. Paloma lo mira y le pide que le diga si en verdad él no elige ese proyecto porque sabía que era de ella. Franco le dice que no tenía ni idea, aclarándole que a él solo lo llamaron y le pasaron las propuestas. Además de lo que se pudo darse cuenta es de lo que ella puede ser capaz, por lo tanto la felicita por eso. Paloma le da las gracias y exclama que nunca pensó que eligieran su proyecto. Franco le dice que nunca dude de ella ya que algún día va a poder cumplir sus sueños. Por otra parte Ángeles le pregunta a Manuela cómo cree que le esté yendo a Dulce. Manuela le comenta que hace rato Vicky la llamó y le dijo que Dulce estaba muy asustada. Mientras tanto el fiscal Bravo le pregunta a Dulce por qué esperó hasta ahora para declarar a favor de Nicolás. Leandro interviene y le dice al fiscal que disculpe a su cliente ya que seguramente está asustada. Asimismo Vicky se levanta y le hace saber al juez que Dulce mañana tendrá una operación para donarle un riñón a su hermano. Por tanto el estrés que carga es muy alto. Nicolás le pide al juez que lo deje libre ya que Dulce declaró que él es inocente. Asimismo su abogado interviene y le pide a Dulce que termine con su declaración ya que es la única que puede decidir. Dulce empieza a llorar del miedo. Pablo corre hacia ella y la abraza. El oficial interviene y le pide a Pablo que se retire. Pablo no insiste más pero al estar frente a Leandro lo mira porque sabe que él tiene la culpa. Mientras tanto Irineo va donde Fidelia y le pide que le entregue las dichosas pruebas donde asegura que Manuela es una asesina. Fidelia le aclara que a ella no le van a dar órdenes además de que ella está esperando que Violeta se entregue por su cuenta. Y si ve que su confesión no es suficiente entonces va a sacar las pruebas. Por lo tanto le pide que le diga a Leandro que obligue a hablar a Manuela y le aclara que si no lo hace pues entonces que se olvide de las pruebas. Luego de irse Liberto le aclara a su madre que lo único que están haciendo es ponerse en contra de Leandro. Fidelia le dice que ella lo único que quiere es hacer justicia por Rosendo y no al ricachón de Leandro. Liberto no le insiste más y le pide que entonces le muestre las pruebas que tiene. Fidelia se molesta y le pregunta si acaso no confía en ella. Por otro lado Manuela habla con su madre y le comenta que ella y Julieta se irán de viaje. Ángeles empieza a llorar y exclama que ese viaje no le da mucha confianza. Manuela se lamenta mucho por eso y la abraza. Por otra parte el juez le pide a Dulce que confiese porque acusó a Nicolás y ahora lo defiende. Leandro interviene y exclama que eso es porque en realidad Dulce es inestable ya que es un chico trans. Pablo se molesta y le dice a Leandro que eso es muy personal. El juez le pide a Pablo que se siente ya que si no lo hace lo obligará a que se retire. Leandro comenta en medio de todos que Dulce en realidad no existe. Aclarándoles que la persona escondida en ese cuerpo es del chico Damián Córdoba. Todos quedan muy impresionados. Por tanto el abogado de Nicolás toma eso a su favor y exclama que al no saber quién acusó a su cliente entonces puede estar libre. Por lo tanto cancela la sentencia contra Nicolás. Franco por su parte ayuda a Paloma con su proyecto. Paloma se lo agradece y le aclara que es un buen consultor. Franco no aguanta más y le pide a Paloma que por favor hablen de ellos. Paloma le dice que no cree que sea el momento para hacerlo. Franco le dice que si lo es ya que pueden aprovechar para hablar sobre el amor que alguna vez sintieron. Más tarde Carmina le pide a Pablito que mejor se vaya haciendo la idea de que Pablo y Damián no van a volver. Ya que es muy tarde y ellos aún no han regresado. Luego le pide a la enfermera que se salga de la habitación. La enfermera le responde que no ya que el señor Córdoba le pidió que no dejara solo a su hijo. Carmina no lo puede creer y exclama que ojalá cuando pase todo eso ellos puedan devolverse a Guadalajara. Pablito le aclara que él no se quiere ir ya que quiere quedarse con su padre y su hermana. Carmina se repugna de ver cómo llaman a Damián como Dulce aclarándole que ya se parece mucho a Nancy. Que por cierto no ha sabido más nada de ella. Leandro le comenta a Irineo que Dulce declaró a favor de Nicolás. Irineo no lo puede creer y exclama que se le hace imposible creer que hiciera eso después de las amenazas. Leandro le dice que no hay problema con eso ya que Dulce tampoco tiene pruebas que lo perjudiquen. Además de que lamentablemente Dulce puede pasar a mejor vida cuando le entreguen su riñón a su hermano. Y todos pensarán que ella no pudo aguantar la cirugía. Mientras tanto Pablo le dice a Dulce que él no la quiere presionar. Pero le aclara que ya es momento de ir al hospital. Dulce se levanta y en vez de irse se disculpa por haberle mentido sobre Nicolás. Pablo le pregunta por qué lo hizo. Dulce menciona que ahora no puede decir nada ya que necesita pensar muy bien cómo decirle las cosas. Aclarándole que después de la cirugía le contará todo. Por otro lado Franco le dice a Paloma que nunca había conocido a alguien igual que ella. Y todo lo que le apasiona. Paloma le menciona que a pesar de eso ellos no pueden construir la confianza que alguna vez tuvieron. Franco sabe que la embarró. Pero le aclara que lo único que no puede ocultar es el amor que siente por ella. Paloma se pone muy nerviosa y como no está segura de darle una oportunidad simplemente se despide. Más tarde Paloma le comenta a Amanda y a Yanely que Manuela tiene problemas personales por lo que no sabe si podrá venir. Amanda aún molesta les pregunta a las chicas si ya Manuela sabe del show que hizo Dulce. Yanely exclama que no sabe por qué Dulce mintió. Amanda le dice que ella tampoco y más que porque habrá culpado a Nicolás. Paloma les pregunta si cree que están ocultando algo. Amanda le dice que a lo mejor está encubriendo a alguien. Paloma le pregunta si entonces cree que Dulce esté amenazada. Amanda se pone muy nerviosa. Paloma le pregunta si sabe quién puede ser. Amanda le responde que no aclarándole que solo está preocupada por Dulce. Mientras tanto Leandro se pone al tanto con Manuela y le dice que en la noche se irán del país. Ya que esa es la única forma de que no se enteren. Luego de la llamada Irineo le dice a Leandro que entonces ese es su plan. Leandro le afirma que sí, aclarándole que mañana cuando encuentren a Dulce muerta él ya no estará en el país. Por otro lado Carmina le agradece a Dios porque Pablito pronto esté bien. Pablo le dice que él también tiene fe de que todo va a salir bien. Asimismo Carmina con mucha duda le pregunta a Pablo por qué contrató a una enfermera para que cuidara a Pablito día y noche. Este le responde que solo lo hizo por seguridad. Carmina no insiste más y se marcha. En ese momento Carlos llega y le informa a Pablo que se enteró que el doctor Chabelo va a confesar todo lo que Carmina hizo con su hijo. Pablo le responde que ahora van a esperar a que Pablito le hagan la cirugía para que después de eso Carmina asuma las consecuencias del mal que ha hecho. Mientras tanto Paloma le dice a las chicas que presiente que algo malo le está pasando a Manuela. Janely les pide que mejor no se hagan ideas falsas ya que ni siquiera saben lo que pasa. Amanda interviene y exclama que ella también ve muy rara a Manuela. Seguidamente Amanda cambia de tema y les comenta que Dulce es una buena niña y más ahora que puede donarle un riñón a su hermano. Janely se sorprende mucho y exclama que esas personas son muy buenas ya que salvan a muchas vidas. Paloma también se pone muy feliz y expresa que si creen que algún día Dulce les cuente quién es en realidad Nora Pardo. Por otra parte Octavio y Adela le enseñan a Franco su nuevo puesto ya que gracias a él lo consiguieron. Franco se alegra mucho de que su ayuda les haya servido. Asimismo Octavio aclara que ahora podrán darle lo mejor a Paloma y le hacen saber que en eso él está incluido. Franco no sabe qué decir. Adela interviene y le pide que no ponga excusas ya que ellos saben que Paloma lo ama y que lo único que necesita es darse otra oportunidad. Franco le aclara que ya él se vio con Paloma. Octavio y Adela le preguntan qué hay con eso. Franco les comenta que él solo quiere que Paloma siga adelante ya que él seguirá amándola por encima de todo. Posteriormente Carmina le pregunta a Leandro si sabe quién fue entonces el que secuestró a Dulce. Leandro muy molesto todavía le responde que no saben. Carmina le dice que de todas maneras eso no importa sino que los médicos ya revisaron a Pablito y no encontraron nada raro. Por lo tanto su hijo puede estar bien. Leandro la mira y le pregunta por qué odia tanto a Dulce. Carmina le responde que lo único que quiere es que Damián se muera. Aún así le dice que prefiere no hablar de eso. Luego va acercándose poco a poco hasta besarlo. Pero para su mala suerte Amanda llega en ese momento y lo sorprende en pleno besuqueo. Más tarde Fidel ya va al despacho de Leandro y le dice a la secretaria que llame a Leandro ya que necesita hablar con él. La secretaria se lamenta y exclama que ahora no lo puede pasar ya que la madre del licenciado está discutiendo con él porque lo encontró con una chica. Fidelia pide que entonces llame a Irineo. La secretaria le aclara que no se va a poder ya que Irineo no está. Fidelia ya cansada le hace saber que mañana volverá. Pero para su mala suerte la secretaria le informa que Leandro se irá mañana de viaje. Al mismo tiempo Amanda le pregunta a Carmina si acaso ella no fue con la que se topó en el hospital. Carmina decide no contestarle y se marcha. Al salir de la oficina Carmina le pide a la secretaria que la acompañe. Cuando se marcha Fidelia aprovecha para mirar la agenda programada de Leandro. Mientras tanto Amanda le pregunta a su hijo si acaso no sabe que esa chica es la madrastra de Dulce. Leandro le dice que eso no importa ya que Carmina es soltera al igual que él. Amanda no lo puede creer y le aclara que está empezando a sospechar que él tuvo que ver con la desaparición de Dulce. Leandro le pregunta si en verdad piensa eso. Luego se lamenta de haberla ayudado ya que no puede creer que su propia madre lo culpe de algo tan atroz. Amanda le pide que no la trate de tonta ya que ella misma se ha dado cuenta que hay muchas cosas que no encajan. Leandro le dice que eso es una completa locura por lo tanto le pide que mejor deje de pensar en eso y se dedique únicamente a su negocio. En la noche Fidelia le comenta a Liberto que Leandro está jugando sucio con ellos ya que ese tipo solo le importa a Violeta y a su hija. Por lo que le pide que se haga pasar por Kiro y le saque toda la información a Julieta. Liberto saca su teléfono pero se da cuenta que Julieta lo bloqueó. Fidelia le pide que haga lo que sea para escribirle ya que no pueden permitir que Leandro se burle de ellos. Por otro lado Tamara habla con su madre y le dice que no sabe qué hacer con Nicolás ahora que está libre. Aclarándole que hasta había creído plenamente que él era realmente culpable. Amanda le dice que ella también lo aseguraba pero aún así le pide que se prepare para lo que viene ya que está muy segura de que Nicolás no se va a quedar quieto. Al día siguiente Manuela habla con Pablo en el hospital y le pregunta cuándo piensa hablar con Carmina por lo que hizo. Pablo le responde que lo hará cuando Pablito se recupere. Seguidamente Manuela cambia de tema y le pregunta si Dulce ya le contó quién es el acosador. Pablo le responde que aún no. En ese momento llega Carlos. Pablo lo ve y le pregunta si le trae noticias de Andrea Salcedo. Al oír ese nombre Manuela recuerda que esa mujer la llevó Leandro al centro Atenea para que la atendieran. Pablo ve que Manuela se puso muy nerviosa y le pregunta qué le pasa. Manuela le responde que no es nada y le aclara que el nombre de Andrea Salcedo le quedó sonando. Mientras tanto Nicolás va al departamento de Amanda preguntando por sus hijos. Amanda le dice que Tamar y los niños no están ya que ellos se mudaron. Nicolás no le cree nada y exclama que él sabe muy bien que las dos están en su contra. Amanda deja que crea lo que le dé la gana pero le aclara que ella no forma parte de ningún soplón. Nicolás no desiste y les aclara que no se va a quedar quieto ya que va a denunciarlos a todos. Amanda le pide que mejor llegue a un acuerdo con Tamara como personas civilizadas. Manuela por su lado le pregunta a Pablo y a Carlos si creen que podrían estar hablando de la misma Andrea Salcedo. Carlos le menciona que todo indica que Leandro tiene que ver con todo esto. Manuela ve que es un gran problema pero al estar demasiado tarde le pide a Pablo que la mantenga informada de lo que suceda. Mientras tanto Julieta recibe un mensaje de Kiro. Esta le contesta y le pregunta que quiere. Kiro le dice que quiere saber por qué lo bloqueó. Julieta le responde que ella ya sabe todo sobre él. Por lo tanto ella no quiere seguir hablando con un acosador. Liberto haciéndose pasar por el supuesto Kiro le aclara que él no le hizo nada malo. Sino que sus padres le hacen creer que el viaje va a ser lo mejor para ella. Julieta muy impactada le pregunta cómo es que sabe del viaje. Kiro le hace saber todo a su madre de lo que Julieta le responde. Fidelia le dice que ella tenía razón aclarándole que Leandro los va a traicionar. Por otra parte Pablo toma la mano de Pablito y de Dulce y les dice que son lo mejor que le ha pasado y los quiere mucho. Pablito y Dulce le dicen que ellos también lo quieren mucho. En ese momento llega Carmina y le desea a Pablito que le vaya muy bien. Asimismo le agradece a Dulce por su buen gesto con Pablito. Más tarde Manuela reúne a todas las chicas en su casa y les pide a cada una que respeten mucho lo que ella les va a decir. Al estar todas de acuerdo Manuela les confiesa que hace años mató a un hombre. Pero les aclara que lo hizo en defensa propia ya que ese hombre abusaba de ella. Mientras tanto Nicolás va al negocio de Amanda y al ver que nadie está cerca aprovecha para desquitarse de Amanda envenenando a Chimichurri. Luego de contarles toda la historia Manuela les aclara a todas que ya saben su oscuro pasado, además su verdadera identidad. Amanda le pide que no se preocupe ya que ellas no son nadie para juzgarla. Janely le dice que debe ser difícil para ella ya que hasta era menor de edad en ese tiempo. Manuela con gran dolor les hace saber que ella misma se va a entregar a las autoridades. Pero les aclara que no quiere que por nada del mundo Leandro se quede con Julieta. Amanda se lamenta mucho y exclama que sabe que ella no miente con eso. Manuela le dice a Amanda que ya es momento de que vea la clase de persona que es Leandro, aclarándole que ya tiene sospechas de que él está involucrado en la desaparición de Dulce, porque descubrió a una mujer que tiene mucho que ver con eso. Paloma le pregunta quién es. Amanda es quien responde y dice que esa mujer se llama Andrea Salcedo. Por otro lado Julieta va a la ubicación que Quiro le dio, pero al darse la vuelta se topa con que es un señor y se repugna del asco que le genera. Liberto muestra su verdadera identidad y le aclara que él solo vino para hacer justicia, ya que su Violeta, quien se cambió de nombre por Manuela, fue la que asesinó a su padre. Por lo tanto él también hará lo mismo. Julieta se asusta mucho y sale corriendo pidiendo ayuda. Fidelia la atrapa y le pregunta qué pasó. Julieta se confía de ella y le comenta lo que le está pasando. Fidelia le pide que no se preocupe ya que ahora mismo llamarán a la policía. Julieta se va con la señora, pero para su mala suerte se entera que esta es cómplice del tipo que la atacó, por lo que empieza a gritar pidiendo más ayuda. Liberto actúa rápido tapando su boca y metiéndola al auto. Amanda por su parte le comenta a las chicas cómo fue que empezó a sospechar de que Leandro es culpable de la desaparición de Dulce y cómo Andrea Salcedo está relacionada con él. Paloma exclama que la única manera para saber la verdad es preguntándole directamente a Dulce. Amanda empieza a llorar ya que se le hace muy difícil pensar que su hijo es un asesino. Manuel interviene y le dice que ella lo único que quiere es que Julieta no se quede con Leandro, ya que no confía ni un poco en él, por lo que le pide a Amanda que apoye a Ángeles y a su familia para pelear la custodia de su hija. Mientras tanto Leandro entra a la habitación de Dulce y le aclara que ya no le sirve que esté viva. Dulce intenta defenderse pero Leandro le tapa la boca y le hace saber que ahora nadie sabrá dónde están las pruebas que Nora Pardo tiene sobre él. Luego le manifiesta que él se irá con Manuela y su hija fuera del país, por lo que otra persona será quien cargue la culpa de lo que él piensa hacerle. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.